El siguiente mensaje se titula El poder del diablo predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 5 de octubre de 1955 por nuestro amado hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Mientras permanecemos de pie, podríamos inclinarnos para orar por un momento. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos de ti en esta noche cuando podemos venir nuevamente, llamarte Padre, y pedirte que si hoy o alguna vez en nuestra vida hemos hecho algo que se levante contra nosotros en la gloria que es la sangre de tu amado Hijo, el Señor Jesús haga expiación por eso ahora, a confesar nuestras faltas y pedir su perdón. Pogamos que el gran Espíritu Santo venga esta noche y tome el servicio y entre en cada corazón que se glorifique en el servicio, salve a los perdidos y traiga de vuelta al rebaño las ovejas extraviadas, que sane a los enfermos, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches amigos. Me alegra mucho estar aquí nuevamente para ministrar en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegué hace un momento, me emocioné mucho al darme cuenta que el hermano Mar había llegado y me alegra tenerlo aquí. También me enteré que el hermano Brown y el hermano Lyle están con él. Ellos son unos buenos hombres de allá de Sherby Port, allá en Luciana. Hay gente muy buena y yo sé que ustedes siempre serían bienvenidos allá. Mientras entraba otra persona, me vio y me tomó una fotografía y me dio la mano y me dijo, hermano Branham, lo olvidé, pero hace unos años, mi madre estaba muriéndose de tuberculosis y dijo, usted oró por ella y desde entonces ha estado bien. Me bajaba de un avión y alguien me dijo, hola hermano Branham, hace unos siete u ocho años, mi papá tenía cáncer y fue sanado. Y eso, aquello y lo otro y solo, y me pregunto cómo será cuando todo haya terminado y nos sentemos bajo el árbol siempre verde junto al trono de Dios para oír esos testimonios. El canto dice, contar la historia de cómo vencimos en aquel día, lo entenderemos mejor. Ahora, quizás esta noche, si el Señor lo permite, les he estado prometiendo una noche donde solo oraremos por los enfermos. Generalmente nuestras reuniones son por orden divino, por un don divino de ciencia o como ustedes quieran llamarlo. Y he pensado aquí que hace unos días el Espíritu Santo me habló mientras estaba orando en el bosque y me dijo, tú todavía no has hecho lo que yo te dije, ora por los enfermos. Así que tal vez esta noche podamos hacerlo. Le dije a mi hijo hoy que no repartiera tarjetas de oración esta noche. Simplemente oraremos por los enfermos de todos modos. Si el Señor así lo permite y nosotros no sabemos lo que Él va a hacer y eso es lo maravilloso. Estamos bajo expectativa, no sabemos qué hará Él. Y ahora, mañana en la noche y luego, ¿se han dado cuenta que la semana ya se está yendo? Fíjense, ya es miércoles en la noche. Así que ahora vamos a leer una pequeña porción de la palabra de Dios y luego iremos directo a la otra parte menor del servicio y vamos a concentrarnos mayormente en la oración por los enfermos. Así que no nos vamos a retener hasta tarde. Anoche todos entramos bajo la influencia del Espíritu Santo y creo que estuvimos aquí hasta las 10 y cuarto. Es sublime gracia que la gente haya regresado, especialmente en una noche lluviosa como esta, pero ustedes son muy amorosos y los apreciamos mucho. Así que tengan paciencia por un momento, por favor, mientras leemos la palabra de Dios y hablamos acerca de Jesús por un ratito. Esa es la razón por la que estamos aquí, para exaltarlo a Él. Y ese es nuestro propósito. Ustedes lo aman, lo adoran y nos reunimos para adorarlo así. Ahora, en el libro de Éxodo, deseo leer una porción de las Escrituras para hablar sobre este libro maravilloso, tal vez durante las siguientes dos noches. Un varón de la casa de Leví fue y tomó por una mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. A mí siempre me gusta leer su palabra, porque lo que yo digo podría estar errado y fallar, pero si lo leo un versículo de aquí, sé que la gente no habrá venido en vano, porque esta es la palabra de Dios y nunca fallará. Siempre estará correcta. Los tiempos pueden cambiar y la gente puede cambiar, pero la palabra de Dios nunca cambiará. Es tan incambiable como la eternidad. Ahora, este libro de Éxodo es uno de mis favoritos en el Antiguo Testamento. La misma palabra Éxodo significa sacado. Dicho de otra forma, se refiere a la iglesia misma, Éxodo. Mientras ellos estuvieron en Egipto, fueron llamados el pueblo de Dios, pero al ser sacados, entonces fueron la iglesia de Dios, porque iglesia quiere decir sacada, apartada. Así es como uno sabe cuando está en la iglesia verdadera, cuando ha sido sacado por Dios, apartado de las cosas del mundo, y ama al Señor con todo su corazón, su alma y mente. Entonces, uno sabe que está en la iglesia. Ahora, podrían haber diferentes nombres que se le ponen como metodista, bautista, presbiteriana o pentecostal, pero esa es solo la etiqueta, ven ustedes. Pero después de todo, no quise decirlo de esa manera. No pensé en eso. Me refería a la marca que ustedes llevan. Entienden. En otras palabras, ellos tienen un nombre de usted, pertenece a la iglesia metodista, pero realmente existe solo una iglesia, y esa es la iglesia de los que han nacido de nuevo, y esa es la única iglesia. Usted no se une a la iglesia de Dios. No hay manera alguna de hacerlo, sino que usted nace en la iglesia de Dios. Jesús dijo, el que no nace de nuevo, no puede entender el reino de los cielos. No hay forma de entenderlo hasta que se nace de nuevo, y entonces Dios mismo se le revela a usted. Entonces, sabe que ha pasado de muerte a vida, porque ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Y la única forma en que usted sabrá que Jesús es el Cristo, es cuando el Espíritu Santo personalmente le da testimonio a usted, que Él es el Señor Jesús resucitado. No importa lo que Él haga, cuáles señales o qué tipo de milagros, usted nunca lo sabrá, hasta tener una experiencia personal con Dios. Usted dirá, yo lo creo porque la Biblia lo dice así. Bueno, eso está bien, la Biblia es la verdad, y ella lo sabe. Bueno, el predicador dice que es así, quizás lo sepa, mamá dice que es así, ella lo sabe. ¿Pero qué sabe usted al respecto? Usted nunca lo sabrá, hasta que les sea revelado individualmente por el Espíritu Santo. Y entonces, al aceptarlo, usted se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Nace por segunda vez. Ahora, usted no puede vivir dos veces. Tiene que morir una vez para poder nacer de nuevo. Entonces, cuando usted muere a usted mismo, y nace nuevamente del Espíritu Santo, ya no razona más la palabra de Dios. Usted la acepta por lo que dice, y eso lo concluye. Dios lo dijo, y eso lo prueba. Así que ese libro maravilloso, se asemeja al día de hoy. Yo creo que la iglesia misma, está en un gran éxodo. Oye, ¿lo creen ustedes? Es un gran momento de separación. Dios está llamando a su pueblo. Él prometió que lo haría en los últimos días. Él separaría y segregaría a su pueblo. Hace mucho estaba hablando en alguna parte sobre lo que dijo aquel profeta. Habrá luz en el tiempo de la tarde. No habría un tiempo de luz intermedio. Hay luz en la mañana y en la tarde, y habría un día que no sería ni día ni noche, como oscuro, nublado, algo parecido al de hoy. Y así es como hemos vivido. Si se dan cuenta, geográficamente, el sol sale en el este, y se oculta en el oeste. La civilización comenzó en el este, y avanzó siempre hacia el oeste. Y ahora, el nacimiento de la iglesia fue en el oriente, el día de Pentecostés, para la gente del oriente. Y ahora, a medida que ha viajado hacia el oeste, a través de todas las naciones, de la manera en que ha sido traído el Evangelio, exactamente no ha sido. Nosotros decimos dejar brillar la luz, pero solo hemos tenido el reflejo de la luz que se enseñó en los días bíblicos. Realmente, no hemos tenido la luz como la tuvieron ellos allá, pero Dios prometió que en el tiempo de la tarde habrá luz. Hemos tenido suficiente luz como para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos tenido suficiente luz como para saber que deberíamos vivir correctamente, pero la luz del poder de la resurrección, del poder del Señor Jesús, con sus señales, maravillas y milagros, como Él siempre lo hizo en cada edad, cada vez que Dios se manifestó, siempre hubo señales y maravillas. Entonces, la misma luz que resplandeció sobre la gente del oriente en el año 33 de la era cristiana estaba resplandeciendo sobre la gente del occidente en el año 1955 y 56, mostrando al mismo Espíritu Santo los mismos resultados, el mismo poder y el mismo Jesús, la misma gente, la misma clase de gente que hubo allá. Así que, si hay luz del tiempo de la tarde, el éxodo, Dios sacando a su pueblo, haciendo diferencias, poniendo una distinción entre su pueblo. Ahora, esta semana queremos hablar mucho sobre la redención y si nuestra sanidad fue incluida en el plan de redención de Dios. y si podemos probarlo por las escrituras, eso debería concluirlo. Ahora, el libro de éxodo es un libro completo de redención. Redimido quiere decir ser restaurado o puesto en su posición correcta. Redimir es tomar algo que se ha salido, que está fuera de su lugar natural o de su posición original y redimirlo y regresarlo a su posición. Los hombres en esta tierra están llamados a ser hijos e hijas de Dios y cuando han vagado en el pecado, están fuera de su condición natural y el Espíritu Santo por la sangre de Jesús los redime a su posición correcta para que sean hijos e hijas de Dios. Amén. Redención. Traídos de vuelta. En una ocasión un hombre dijo, hermano Branham, el diablo me puso en la casa de empeño pero el Señor Jesús me redimió. Yo pensé que eso era muy hermoso y acertado también. El diablo lo puso a usted en la casa de empeño pero Jesús vino y lo redimió. Siempre hay que pagar un rescate cuando se redime algo y Jesús fue nuestro rescate. Dios lo envió lo hizo a semejanza de carne pecaminosa sin embargo él era Emanuel la sangre que estaba en él había sido creada y él dio su sangre como pago por la redención para redimirnos llevándonos a la reconciliación con Dios para que pudiéramos andar con él como en el principio. Cuando el hombre en el principio cuando él no tenía que valerse por sí mismo Dios le proveía todo lo que necesitaba pero después que perdió el control y la eficiencia hizo lo malo el pecado lo apartó de Dios entonces tuvo que valerse por sí mismo pero Jesús vino para redimir a ese hombre para devolverlo al cuidado de las manos de un padre amoroso redención traído de vuelta colocado nuevamente puesto en posición qué maravilloso es saber en esta noche que el día en que estamos viviendo cuando aparentemente el fundamento de todas las cosas naturales está cediendo nosotros tengamos a la roca segura de la salvación y hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo qué gozo le da eso al corazón del hombre que ha sido hecho participante de estas bendiciones eternas que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo qué cuadro qué consuelo más amoroso es mis hermanos y hermanas en esta noche les digo que si yo tuviera el mundo con todo el dinero a propósito alguien me envió una carta con un cheque por un millón de dólares la recibí hoy un cheque por un millón de dólares en el banco del cielo se puede cambiar en todos muy bien si tan solo tuviera el nombre de Jesús firmado al pie seguro que me habría sentido muy bien al respecto sí pensar que esa amada persona dijo eso una carta personal y muy buena pero recuerden que yo en realidad he recibido ese cheque y todos aquí también lo han recibido yo no tengo temor de cambiar ese cheque amén porque Cristo lo firmó y sirve para cualquier cosa que necesitemos en toda nuestra jornada de aquí a la gloria Dios nos lo ha dado gratuitamente a todos nosotros y el único requisito es no tener temor de cambiarlo ahora en cuanto a la redención tendremos que aplicar la enfermedad como resultado del pecado algunas veces la enfermedad no es su pecado directamente sino indirectamente tal vez se heredó el pecado de sus padres o sus antepasados cada generación se debilita más y se hace más ¿sabes? porque nosotros heredamos las diferencias las enfermedades y dolencias del cuerpo mientras van pasando a través de las generaciones en el principio el hombre fue hecho y llegó a vivir casi los mil años luego fue descendiendo y acortando sus días y siguió acortándolos hasta una edad promedio pero ahora está alrededor de los 40 o 45 años de edad supongo yo fíjense nosotros seguimos debilitándonos todo el tiempo pero somos más sabios cada vez para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios ahora mis hermanos que están aquí en esta noche y no predican sanidad divina como la cura Dios para la enfermedad yo me pregunto ¿cómo podrían ustedes aplicar la salvación sin aplicar la sanidad divina? recuerden que antes de que hubiera una enfermedad no teníamos pecado pero el pecado vino como resultado o la enfermedad vino como resultado del pecado discúlpenme ahora entonces la enfermedad es un atributo del pecado eso fue lo que el pecado produjo fue el atributo es como un árbol que da manzanas porque ese es un atributo de ese árbol ahora algunos tratan de separar eso pero todos los atributos del pecado como la tristeza el cansancio el mal carácter la malicia la envidia y la discordia no hay que hacer una expiación separada para cada una de esas cosas una sola expiación se encargó de todo eso por ejemplo como lo he dicho con frecuencia si aquí en la plataforma hubiera un animal grande como un oso o un león y tuviera sus garras clavadas en mi costado y me lo estuviera desgarrando yo no necesitaría encontrar un cuchillo que pudiera cortarle la garra si lograra golpearlo en la cabeza y aniquilarle la garra y todo lo demás mientras yo puede aniquilar al animal dándole en la cabeza eso acabaría con todo lo demás bueno la cabeza de todos los atributos del pecado es el pecado mismo y cuando Jesús vino para lidiar con el pecado en el calvario mató el pecado aniquilando así todos los atributos que lo acompañaban amén y nos redimió completamente llevándonos de vuelta a Dios y hoy somos hijos e hijas de Dios perfectamente redimidos por un redentor perfecto el Señor Jesucristo amén me alegra pensar en eso ahora no la tenemos en plenitud eso es cierto pero tenemos las arras de nuestra salvación tenemos las arras nosotros no estamos por encima de la tentación ni tampoco por encima del pecado pero Jesús nos ayuda en toda tentación cuando yo hago algo malo estoy presto a arrepentirme y también cualquiera que quiera vivir rectamente con Dios usted no tiene el deseo de hacerlo malo sino que cuando Satanás lo molesta de manera alguna hay una expiación esperando por mí y si yo confieso mi falta Dios es justo para perdonarla es igual cuando uno se enferma no hay señal de que usted sea inmune a la enfermedad pero todo el tiempo Dios está dispuesto a librarlo de esa enfermedad lo ven cada vez que usted se enferma recurre a Dios y le pide y él está dispuesto a librarlo porque hay una expiación todo se fundamenta en la fe suya en esa expiación que es su redención y si sabemos que el gozo que tenemos es solo las primicias de lo que viene ¿cómo será cuando obtengamos el beneficio completo de la póliza? ¿cómo será? hermanos mucha gente habla de cómo otros gritan lloran y se comportan cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos yo me pregunto ¿cómo será realmente cuando lleguemos a la gloria? dicen que cantamos himnos con palmas en sus manos cantando sana gloria al que se sienta en el trono sana cantando y ondeando palmas ese será un momento maravilloso y si tan solo algunas cualidades me hacen sentir como me siento a veces ¿cómo será entonces? tendré que tener un cuerpo distinto para poder soportar aquello pero eso es algo seguro cuando yo sé que surge una tentación huyo hacia él hacia mi refugio y cuando Dios me liberta de esa tentación y me deja libre mi corazón se regocija y las campanas de la gloria resuelan entonces yo miro hacia atrás y pienso oh Dios ¿cómo lo hiciste? que feliz me siento ustedes saben si ustedes cuando ustedes son tentados tremendamente por algo y se convierten a Jesús en su refugio cierran sus ojos y siguen derecho esa será la experiencia más dulce que hayan vivido alguna vez en una ocasión cuando un león corrió hacia Sansón para atacarlo él mató al león el Espíritu Santo vino sobre él y mató al león como si fuera un cabrito o un animal pequeño pero otro día cuando pasaba por donde estaba el cadáver del león su esqueleto unas abejas habían hecho un panal en él y él se la comió y dijo que era la miel más dulce que había probado lo que una vez lo iba a matar al pasar por allí y ver los rezos se gozó con la miel que había allí así es hoy amén cuando puedo ver aquella antigua vida que una vez amé pero que ahora está tan muerta como la medianoche les diré que puedo levantar mis manos a lavar al Señor y comer la miel más dulce que haya probado en toda mi vida es un gozo inefable lleno de gloria cuando puedo salir por allí veo a alguien como el joven que vi hace un momento o muchos otros que dicen hermano Branham mi mamá se estaba muriendo de tuberculosis este estaba en la silla de ruedas aquel estaba así pero usted le pidió al Señor Jesús y él lo sanó les digo que eso hace que el corazón de uno se le ve muy alto y si esas son las primicias ¿cómo será cuando tengamos la redención completa? ¿no será maravilloso? oh hermano ¿cómo será el gozo en aquel momento si me han prometido la resurrección de este pestilente casa mortal en la que vivo? si me han prometido redención y un cuerpo nuevo que no envejecerá ni se arrogará debo tener algún tipo de primicia de esa expiación que me compruebe que lo tendré cuando usted vea a un hombre postrado en cama con un cáncer y nuestros apreciados médicos le han dicho está fuera de nuestro alcance pero usted se arrodilla y le pide al Señor Jesús conforme a su palabra su expiación y su promesa de hacerlo luego ve que aquel hombre se levanta en salud fuerte y con el rostro saludable le diré que esa es la miel más dulce que hayan probado eso es correcto ciertamente lo es y nosotros estamos seguros de eso porque Dios lo ha dicho la redención el libro de la redención se redimido este libro de Éxodo se basa en tres cosas de las que nos gustaría hablar por un momento tal vez una o dos de ellas en esta noche y mañana en la noche otra se basa sobre el poder de Satanás el poder de la fe y el poder de Dios leímos aquí en el principio después de terminar Génesis el hermoso libro de Génesis entramos en la enseñanza de Éxodo los sacados fuera separados inmediatamente encontramos a Satanás metiéndose con el programa de Dios vimos el ojo maligno del diablo la serpiente que siempre ha tratado de interferir con el programa de Dios antes de que llegara a la tierra y la mayoría de las veces él siempre sabe cuándo viene obsérvenlo tan pronto llegamos al primer capítulo de Éxodo el libro de redención hallamos al diablo interrumpiendo el mismo programa de Dios primero fue el decreto de Faraón de echar al río a todos los niños varones de los hebreos que nacieran y ahogarlos mediten en eso es el mismo diablo con ojos de reptil fíjense en Abel allá en el principio tan pronto Satanás se dio cuenta que por esa simiente justa por Abel vendría el Redentor inmediatamente se puso a trabajar para destruir la misma herramienta escogida que Dios usaría fue inmediatamente a destruirlo mírenlo en el tiempo de José cuando Dios estaba manifestando a Jesucristo el Hijo de Dios en José vean como apareció Satanás como en el capítulo 27 de Génesis para destruir a José y lo habría hecho fíjense el mismo instrumento que Dios había de usar allá en crónicas más o menos en el capítulo 22 trató de destruir la simiente real y en Mateo capítulo 2 vean la rapidez con la que Satanás se puso a trabajar cuando supo que ya estaba cerca del tiempo para que naciera el Redentor se metió en los líderes políticos y emitió un decreto matando a todos los niños de dos años para abajo con la finalidad de matar al Señor Jesús en Mateo 27 lo intentó y tuvo éxito lo consiguió pero eso es lo que me gusta Satanás solo puede su dominio solo llega hasta el río y río significa muerte o separación hasta allí llega el dominio de Satanás y allí se detiene pero allí comienza Dios que hermosa esperanza existe esta noche al saber que toda persona todo creyente cuando está junto al sepulcro llorando por sus hijos o sus seres queridos la fe puede elevarse en medio de aquello y mirar más allá de las sombras hacia un Dios de resurrección de entre los muertos o que cuadro nos dibuja en parábola de este hermoso libro como Dios enseñándonos lo que haría por medio de esas cosas allá confirma cada palabra en Cristo Jesús nuestro Señor el Redentor perfecto ellos iban hasta el río cargando a sus pequeños y los echaban allí y fíjense como su dominio solo llega hasta el río y allí se acaba su poder Satanás tiene el poder de la muerte pero gracias al Dios viviente que tiene el poder de la resurrección más allá de las sombras de la muerte que cosa tan maravillosa es esa y quiero que se fijen en esto y lo estudien por un momento cada uno de nosotros aquí bajo el dominio de Satanás está en este mundo que es suyo porque antes de que existiera una criatura en él ya Satanás caminaba sobre las piedras ardientes y le pertenece y esta noche es su gobernador y él es gobernador de todo gobierno y política por eso es que tenemos guerra rumores de guerras y problemas pero mediten algún día glorioso cuando Satanás llevó a Jesús a la cima del monte le mostró todos los reinos del mundo los que existían y los que vendrían diciéndole todos son míos y hago con ellos lo que quiero y te los daré si te postras y me adoras pero Jesús sabía que él sería el heredero de esas cosas en el milenio y le dijo apártate de mi Satanás escrito está al Señor adorarás y a él solo servirás y cuando vemos a Satanás con toda su corrupción haciendo que las jóvenes los hombres ancianos y demás se emborrachen maldigan usen un vocabulario soes y actúen bajo el dominio de Satanás pero nosotros podemos mirar más allá de eso con los ojos de la fe y percibir un mundo perfecto con gente perfecta durante el milenio donde no habrá maldiciones mal vocabulario bebidas muerte ni dolor todo será limpiado por causa del Redentor ahora después del poder de Satanás que termina en el río la fe suya es el siguiente poder gracias a Dios por eso Dios tiene un poder que ningún error de muerte podría tocar jamás Dios es la resurrección Satanás tiene que acabar en el río y río significa muerte aquellos pequeños eran echados al río y eso acababa con todo morían los cocodrilos caimanes y todo lo demás que vivían allí los devoraba el fin de ellos era de ser ahogados en el río o devorados por las criaturas del río ahora cuando Moisés nació Moisés era el instrumento de Dios escogido provisto preordenado elegido y predestinado por Dios para ser su instrumento que obraría en aquella edad y Satanás estaba haciendo todo lo que podía para atraparlo pero Dios lo engañó ¿por qué? nos damos cuenta aquí que una hija de Levi o más bien un hijo de Levi fue y se casó con una hija de Levi nació este niño y al nacer ellos se dieron cuenta que aquel era el niño apropiado amén espero que capten eso ella miró al niño y algo estaba ocurriendo supo que se acercaba el momento de ser liberados en mi opinión el Espíritu Santo le reveló este es por eso no temió a la orden del rey ni a sus amenazas allí lo tienen cuando la fe se establece el temor desaparece la fe tiene grandes músculos y pelos en el pecho y cuando habla todo lo demás se inmudece el cáncer tiene que callarse y despejar el camino los tumores y la tuberculosis y todo lo demás se va cuando la fe se levanta y dice siéntense eso lo concluye oh hermano haya sido el rey faraón o quien haya podido ser pero cuando aquella ama de casa se levantó y observó al niño no tuvo temor de lo que había dicho el rey ese es el segundo poder del que vamos a hablar el poder del diablo cierto él tiene el poder y el reino de la muerte pero el segundo poder que fue concedido es la fe y la fe deja a satanás avergonzado ciertamente así es aquella ama de casa sostuvo en sus brazos al niño y no tuvo temor al mandamiento del rey no le importó lo que el rey había dicho porque sabía que dios era poderoso y podía cumplir su palabra o si en esta noche nosotros pudiéramos tan solo juntar esa clase de fe y recibirla para que habite en nuestro medio y que se muevan nuestros seres y en medio de la iglesia no fe emocional sino una verdadera fe sólida que no acepte un no como respuesta que sepa que dios lo dijo y eso lo concluye me gusta eso fíjense en esto ahora que hizo ella ella no intentó hacer que su hijo escapara de la pena de muerte impuesta a todos los niños sino que por fe construyó una arquilla la calafateó por dentro y por fuera y le puso brea como expiación para que transportara al niño por las aguas de la muerte que hermosa ilustración de Cristo no rehusó no se haga mi voluntad sino la tuya no rehusó la muerte sino que estuvo dispuesto a aceptarla para que sirviera como expiación por nosotros y así transportarnos por el río de la muerte y más allá que bella ilustración la que tenemos aquí observen a la madre entretejiendo aquellos juncos buscando asfalto para ponerle por dentro de manera que fuera cómoda y suave la calafateó por fuera ahora si leen allá en Levítico se darán cuenta que la palabra calafatear hebrea se traduce también como expiación leanlo y fíjense si no es verdad es una expiación en los días de Noé también se le llamó expiación allá cuando Noé predicó durante 120 años sin que ninguna alma fuera salva solo los de su propia casa pero advertido por Dios sabía que el juicio se acercaba sabía que no podía escapar de aquello pero Dios le proveyó una expiación eso me gusta Dios abrirá un camino dejen que eso penetre muy profundo no importa cual sea el problema Dios dará una salida en la Biblia se le llama Jehová Jiré y Jehová Jiré significa el Señor proveerá Amén me contenta mucho en esta noche saber que Él todavía es Jehová Jiré no importa cuáles sean las circunstancias Dios dará una salida abrirá una vía de escape Satanás podría acorralarlo a usted con un cáncer pero Dios abrirá una vía de escape Satanás podría mantenerlo debajo de un vehículo pero Dios abrirá una vía de escape Satanás podría quitarle su familia pero Dios abrirá una vía de escape Dios tiene una salida vamos a observar el arca por un momento y como fue hecha no se podía salir a cortar cualquier tipo de árbol porque no cualquier tipo de cosas podrá soportar los juicios de Dios el agua era el juicio divino que iba a destruir el mundo entero entonces tenía que hacer algo que pudiera hacer de frente al juicio divino y amigo mío yo quiero que usted sepa que esta noche que viene un juicio divino para todo el mundo recuerde que Satanás tiene su dominio ahora y usted que vaya a estar disfrutando pero espere su dominio terminará muy pronto y entonces el reino de Dios será establecido y yo quiero estar en ese reino en el día presente nosotros soportamos persecuciones esperando la venida del gran rey en cuyo reino y dominio espero pararme delante de la gente para decir que él no está muerto como otros dioses sino que ha resucitado de los muertos y vive por siempre jamás piensa en eso o me gusta eso pensar que eso me hace sentir muy religioso en meditar en eso entonces Dios especificó el tipo de madera con el que Noé construiría el arca se llamaba madera de gofer un día me puse a investigar que tipo de madera sería esa entonces comencé a indagar en el diccionario para investigar que significa madera de gofer y encontré que era una madera muy flexible muy manejable y suave entonces pensé oye ¿cómo se podría aplicar eso al creyente? el arca fue construida como tipo de la iglesia el arca era la iglesia entonces dije oh Dios ya entiendo está hecha de creyentes no fríos indiferentes y endurecidos sino suaves y manejables en las manos de Dios eso fue hecha el arca alabado sea Dios eso es bueno que sean tiernos y estén dispuestos a admitir su error diciendo Dios ten misericordia de mi pecador entonces Dios puede tomar algo así moverlo y ponerlo en el arca entonces vino Satanás y dijo pero será mejor que leas un poco más y averigües que es eso la madera blanda tiene los poros abiertos es suave y si uno mete la madera de gofer en el agua al rato estaría empapada y el barco se llenaría de agua y si usted construyera un arca de madera de gofer y la metiera al agua los poros estarían tan abiertos eso es lo que hace suave a esa madera que el agua penetraría en ella y al rato el arca se hundiría pero me di cuenta que Dios le dijo a Noé que calafateara el arca que le pusiera brea por dentro y por fuera en ambos lados entonces allí de donde provenía la brea provenía de un árbol como de pino un árbol fuerte una siempre verde o un árbol que siempre está vivo y ese árbol era cortado y luego lo golpeaba con una pieza de hierro hasta sacarle la resina y luego vaciaban la resina en una vasija y la hervían hasta que estuviera bien caliente entonces esa resina caliente era vaciada sobre la madera de Gofer y penetraba en ella y una vez que la madera era embetunada con la resina quedaba lista y preparada y quedaba más fuerte que el acero entonces pensé eso es señor tú buscas a una buena persona de corazón abierto y derramas allí la resina que es el Espíritu Santo derramas en los creyentes el Espíritu Santo y fuego hasta que estén tan empapados que ya no sean ellos mismos entonces pueden enfrentarse a las olas chocar con los troncos y sacarlos del camino porque siguen avanzando aleluya el único que puede soportar los juicios de hoy es un cristiano nacido de nuevo y lleno con el Espíritu Santo Dios ha calentado el Espíritu de Dios y lo ha derramado en él empapado todo su ser amén me gusta eso entonces él realmente puede entrar en territorio del diablo sin mirar a la derecha ni a la izquierda amén ese es un creyente está empapado tiene un corazón blando y Dios derrama en él el amor divino para que pueda soportar los juicios divinos enviados por Dios y ella transportó a Noé me gusta ver como esa madre con el arca toda embetunada por dentro y por fuera llega al río y no está dispuesta ni preparada para hacer que su hijo para tenerlo escondido en alguna parte pero con los ojos de la fe ha visto lo que Dios va a hacer y lo lleva directo al río en esa barquilla y sin duda que no podemos pensar que ese fue un acto natural amigos tuvo que ser un acto sobrenatural y allí estaba ella con lágrimas cristalinas en sus ojos mientras ponía a su hijo en lo que llamaríamos el ataúd de la muerte y que lo echaría al agua desde luego por fin ella sabía y creía que tras aquellas oscuras nubes había un Dios viviente que podía llevar al niño a su destino ella se había dado cuenta que él era el niño adecuado amén así pienso yo en esta noche de la iglesia que tiene el Espíritu Santo ella puede ser lanzada de aquí para allá y llamada de todo pero yo sé que Dios ha derramado la resina en esa iglesia y algún día yo no sé cómo y no puedo decírselos pero Dios la llevará a su destino eterno no sé cómo pero la veo moviéndose por el Espíritu Santo todo eso es sobrenatural para mí no lo entiendo pero lo creo y lo acepto y avanzo con ella mientras la marea se mueve ella calafeteó la barquilla y la puso en el río recuerden que en ese río había cocodrilos y de todo pero en el corazón de la madre no había nada de temor porque ella cuando puso al niño en el río caminaba en las mismas huellas de su padre Abraham que muchos años atrás había caminado por la fe y llamado a las cosas que no eran como si fueran porque se sostuvo como viendo al invisible y esta noche es igual como cada hombre o mujer que sea hijo de Abraham por la fe ha salido sin saber no puede probar por ninguna señal que es eso pero lo cree porque Dios lo ha dicho y lo acepta en su palabra amén obsérvenlo ahora mientras avanza vaya estas noches no son lo suficientemente largas fíjense cuando uno llega a un punto tiene que detenerse vamos a avanzar un poco más y vamos a seguir a este niño por unos momentos ella lo puso en el río creyendo por fe y ustedes saben como es algunas veces cuando hay que derramar amargas lágrimas al sepultar a nuestros seres queridos en tipo así estaba ella allá poniéndolo en el mar o en el nilo que eran las aguas de la muerte sus ojos podían mirar a través de las oscuras nubes que la rodeaban y saber que tras esas nubes estaba el Dios vivo de la resurrección ella no podía verlo con sus ojos pero allí estaba la fe y la acompañaba ese hombre de músculos fuertes y pelo en el pecho podía ver más allá de las nubes y mirar a Dios detrás de ellas y esta noche tal vez un cáncer lo ha conquistado usted quizás otra cosa se haya apoderado de usted de alguna enfermedad podría ser la enfermedad del pecado o la que sea puede que todo le parezca oscuro y sombrío ahora podría parecerle como que nunca se va a recuperar como que nunca se repondrá esa tuberculosis ese problema de la prostata los pulmones o lo que sea ese tumor o ese estado de parálisis el médico puede decir que ya no hay esperanza pero parada junto a usted en esta noche y lista para tomarla como posesión suya están los ojos de la fe que ven la victoria por el señor jesucristo más allá aleluya fuera satanás y su oscuridad y que viva la fe en el señor jesucristo la fe del dios todopoderoso la fe puede ocupar su lugar santo sobre la roca de los siglos y penetrar con su ojo de águila toda nube de tormenta cuando las mismas olas de la muerte y la desilusión traten de socavar su fundamento ella puede pararse allí y mirar más allá de los cielos y decir dios tiene razón y puede creer en el consejo del dios sabio y viviente lo que hará la fe la fe es la sustancia de las cosas que se esperan la evidencia de las cosas que no se ven la fe es un látigo que está junto a usted y si tan solo usted permitiera que lo tomara como posesión de esta noche y creyera si tuviera fe y creyera que la palabra de dios es verdad si la acepta la fe obrará milagros para usted ¿lo creen? la palabra de dios lo ha dicho y esa es la palabra infalible estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios o espíritus malignos hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes en sus manos beberán cosas mortíferas y no les harán daño y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán eso lo dice la palabra de dios hay algo tratando de obrar en cada corazón individualmente en esta noche está diciendo esa es la verdad pero se refiere a mí si se refiere a todo el que quiera venir se refiere a usted el espíritu santo está aquí para salvar a todo pecador traer de vuelta a cada descarriado y sanar a toda persona enferma esos son los beneficios de la muerte de jesucristo y él está aquí para darse a conocer ustedes lo ven noche tras noche y hora tras hora obrando y ahora mismo mientras trato de alejarme de esa unción del bendito espíritu santo que el ángel de dios quien es la persona infalible en medio nuestro esta noche se me hace difícil porque están apareciendo visiones por todo el auditorio en este momento estoy tratando de calmarme para poder llamar la línea de oración yo no soy un mentiroso ni tampoco un hipócrita les estoy diciendo la verdad cierto porque al espíritu santo le gusta que ustedes tengan fe y el espíritu santo vive de la palabra por eso es que se manifiesta así en ustedes y a él le gusta cuando ustedes reciben la palabra de dios y está escrito que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y cuando usted pone al espíritu santo en usted va y bebe de la palabra y comienza a elevarse la fe aleluya yo sé que ustedes creen que estoy loco muy bien me siento mejor loco que de otra manera entonces me quedo así amén si se requiere que una persona esté loca para creer la palabra de dios entonces déjenme quedarme como estoy si se supone que estoy loco al creer eso y yo creo que jesucristo el hijo de dios que se levantó de los muertos está aquí en este auditorio esta noche creo que él es omnisciente omnipresente y omnipotente aleluya tiene toda la sabiduría llena todo el espacio y es todopoderoso él es el vivo y verdadero creen ustedes eso así es como se cree y se es salvo la única forma de ser salvo es creer en esto él está aquí él es el que observa su audiencia ¿cuántos aquí quieren la oración esta noche levanten sus manos quiero orar por ustedes he intentado durante mucho tiempo hacerles creer esto he recorrido los Estados Unidos de un lado a otro con un ministerio que ha sido probado en todos los fuegos que el diablo le ha podido poner y ha salido cientos por ciento fiel siempre será así porque no soy yo ni esto es mío es de él yo sé que él puede cuidar de los suyos Moisés Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que tendría un hijo siendo ya de cien años todavía le creía a Dios porque sabía que era poderoso para cumplir lo que había prometido en esta noche Dios todavía es así cuando Jesucristo dijo las cosas que yo hago vosotros también las haréis y aún mayores porque yo voy al Padre y él podía hacerlo y no solo podía sino que lo hizo lo ha hecho siempre y lo hará porque es Dios y no puede fallar esa es la debilidad de nuestro propio intelecto humano lo que llamamos fe intelectual leemos algo y decimos si correcto yo creo que eso está correcto eso es lo intelectual hermano algo debe suceder aquí abajo para hacerlo creer realmente si su fe intelectual razonará y dirá veamos mi caso es tan difícil que no hay necesidad de que lo intente en mi caso es demasiado difícil ese es su razonamiento que será tan difícil para Dios hace mucho tiempo cuando fui salvo hace como 23 años tomé una decisión parecida no iba a preocuparme por nada que Dios hubiera dicho porque Dios es poderoso para guardar su propia palabra y cualquier cosa que hice algo es demasiado difícil para que Dios lo haga de que sirve que yo me preocupe por eso amén si él es Dios todopoderoso puede hacer todas las cosas y si él no puede hacer todas las cosas no es Dios todopoderoso por eso es que yo creo que él es como el Dios todopoderoso y entrego a él mi alma mi cuerpo mi vida mi aliento mi muerte y resurrección y algún día glorioso él vendrá pero mientras él viene y su iglesia está en los preparativos yo quiero pararme en la brecha con los brazos extendidos y reclamar su poder de resurrección que él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos y su poder nunca ha cesado y nunca fallará él es el mismo todo el tiempo amén yo lo amo a él y quiero que usted lo ame yo quiero que ustedes crean en él el perfecto amor echa fuera el temor y si ustedes le aman con la actitud correcta en el corazón no tendrán ningún temor acerca de que él puede cumplir su palabra o no noche tras noche mientras he estado parado en la plataforma delante de miles de personas en todo el mundo con críticos sentados allí que dicen eso es esto aquellos los otros brujos que se levantan tratando de echarle a uno un hechizo y tratan el duelo y demás y ni una sola vez lo digo por la gracia de Dios el mínimo temor ha llenado a mi corazón ni una sola vez porque él dijo que cuidaría de mí yo lo creo esa es la razón si me asusto saldría corriendo pero les diré que cuando Jesucristo lo unge a uno no lo hace con un material que sale corriendo eso es todo no es la roca Gibraltar sino la roca de los siglos usted suba la roca de los siglos que es la palabra de Dios tome su posición y párese mientras las puertas del infierno batallan contra ella con esta perfecta seguridad de que el que lo prometió no falla ni fallará amén eso es fe por eso es que no se asusta el diablo no es más que un fanfarrón que resopla es puro trueno sin relámpagos pero le diré hermano el poder relampagueante del Cristo resucitado le pone una certeza allí que sacude el alma de ese profundo sueño de las cosas terrenales y las transporta a un ámbito inmortal para que crea en Dios lo acepte en su palabra y llame las cosas que no son como si fuesen amén el viene por una iglesia redimida por la sangre del cordero elegida apartada comprada lavada y planchada sin mancha ni arruga que Dios nos ayude a poner nuestra fe en el lugar correcto esta noche y salir al campo de batalla diciendo Satanás tú eres un mentiroso Jesucristo murió para liberarme y eso es mío vete de aquí y si ustedes que tienen sus derechos volvieran esta noche a sus casas y allí se encontraron un montón de borrachos apateando armando alboroto fumando bebiendo mediciendo y viviendo inmoralmente ustedes les dirían salgan de aquí porque esta es mi casa y si ellos le dijeran nosotros somos seres humanos y esto fue construido para seres humanos nosotros tenemos derecho de estar aquí ustedes les dirán esta es mi casa y tengo un título que prueba que es mi propiedad y si les muestra el documento y no se van hay una ley aquí que los hará irse y a ese demonio que se acercó a usted esta noche tratando de enviarlo al sepulcro prematuramente y dejarlo paralítico léanle el documento de Dios por su llaga nosotros fuimos sanados y si no quiere creer que hay un espíritu santo aquí la ley de Dios lo echará de allí eso se lo probará solo llame a Jesús a la central JESUS y vea si algo no va a suceder los ángeles de Dios ocuparán sus posiciones y ese demonio se irá usted puede pararse allí en puntillas y decir si señor esa es la verdad amén no aquí arriba o aquí abajo usted ha leído su título claramente y sabe de que se trata oh hermano me siento como si pudiera tomar alas y salir volando ¿verdad? cuando uno medita de eso élévame por encima de las sombras y dame compañerismo divino si señor párese allí donde todas las cosas son posibles párese donde se paró hermano cuando una tarde él dio un pequeño paseo con Dios y siguió caminando hasta llegar al hogar con Dios y no quiso regresar aleluya no fue una mañana sino una tarde amén el rapto la resurrección él tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque le creyó amén eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que queremos y eso es lo que tenemos pero ustedes tienen miedo de usarlo amén después que este servicio haya terminado si Dios lo permite tomaremos nuestras vacaciones y nos iremos a las montañas de cacería ¿de qué le serviría darle a un hombre un arma si no la va a usar? la carga y es una buena arma pero nunca servirá de nada a menos que la usea así de su fe es una fe buena usted leyó creyó y tiene una experiencia con Dios y usted cree sí pero la fe sin obras es muerta póngala a trabajar no sea perezoso póngala en movimiento vaya pero cosas ocurriendo en la audiencia estoy tratando de apartarme de eso para que podamos dar comienzo a la línea de oración pero no puedo eso se sigue moviendo en mí aleluya no hay necesidad de contristar al Espíritu Santo con esas cosas eso es correcto vamos a creer ustedes creerle con todo el corazón ustedes que están sentados en la audiencia en esta noche esta es la unción más poderosa desde que llegué aquí esta noche he tratado de orar por los enfermos sin tarjetas que pasen y se ore por ellos y pareciera que Dios ha derramado una doble porción sobre mí no puedo evitar no puedo llamar la línea de oración se está moviendo por todas partes le hago un reto a su fe en el Señor Jesús resucitado eso es correcto ustedes solo crean señora usted tiene su mano levantada y cree usted de todo su corazón cree usted que yo soy su siervo si Jesucristo me permite saber lo que anda mal con usted para aquí aceptará usted su sanidad lo hará lo harán los demás creen que él se levantó de los muertos y que yo lo he representado correctamente que es esto es fe que fue eso y él dijo yo estaré con vosotros yo le creo eso es correcto y si usted lo cree esa hernia que usted tiene en el ombligo será sanada en esta noche es eso lo que usted tiene verdad si es así nueva la mano muy bien créalo y puede recibir lo que pide aleluya créanle a Dios todas las cosas son posibles tengan fe en Dios no es el maravilloso Jesús dijo yo puedo si vosotros crees primero ustedes tienen que creer usted señor que está sentado al final de la fila mirando hacia acá con su mano levantada allí en esa primera fila mirando hacia acá con problemas de sinositis cree usted que Dios le puede sanar allí mismo la persona que está sentada a su lado allí usted cree verdad si cree levántese señora eso es correcto cree usted Dios le bendiga y reciba su sanidad amén eso es sentado allí atrás está la dama sentada ella tiene problemas con su espalda no es eso verdad levántese si eso es verdad Dios le bendiga ahí está el ángel ahí sobre usted usted tiene algo mal con su espalda es eso correcto si eso es así levante la mano yo le puedo decir a usted una sola cosa usted no los levante su mano si usted lo siente ya se ha ido si es alabado sea el señor la fe creanlo la fe de Abraham de Isaac y Jacob dama que está allí y tiene un problema de nerviosismo espere un momento usted también puede irse a casa de su nerviosismo Jesucristo la ha sanado la fe le ha sanado aleluya aleluya aquellos que están ahí en el balcón creen ustedes con todo su corazón tengan fe aleluya la dama que soy y yo también sé que Dios la va a sanar Jesucristo el hijo de Dios el redentor está presente como cuando él estaba ahí en la tierra el único unigénito de Dios lo cree y usted tiene fe usted puede obtener todo lo que usted quiera y si usted no tiene fe ¿qué tal de usted que está allí sentado en esa silla en esa silla de ruedas ¿cree usted que Jesucristo murió por usted? yo no le conozco a usted y yo nunca le he visto a usted tiene usted una tarjeta de oración ¿cree usted que yo soy su profeta? ¿le aceptará a usted la misma cosa? usted sentado allí con tuberculosis ¿eso es correcto señor? usted viene de fuera de la ciudad viene de allá de Illinois de Bloomington allí eso es correcto allá hay otra dama que tiene problemas allí con su espalda usted también viene del mismo lugar usted tiene una infección también en su ojo esa que está allí sentada con esas grandes gafas sí señora levántese usted viene también de Bloomington usted también viene de Bloomington no tiene tarjeta de oración entonces usted cree que yo soy el siervo de Dios aquel que está ahí en la silla de ruedas vaya a su casa y va a estar bien aleluya crea en Dios y si ustedes lo aceptan y tienen la fe en Dios créanlo con todo su corazón ustedes que tienen lo que han pedido y aquí está el Espíritu Santo parado sobre una mujer de color sentada allí en esta parte de atrás ella tiene un tumor y ella tiene problemas en su ojo y ella también está allí moviendo sus manos levántese porque Jesucristo la ha sanado aleluya lo cree usted Jesucristo el Hijo de Dios vive y reina Él está aquí Él es del éxodo para sacarlo a usted de la enfermedad a la salud Él es el éxodo para levantarlo a usted de la silla de ruedas Él es el que lo quiere sanar en ese éxodo le cree usted yo reto a ustedes que Jesucristo en el nombre de Jesucristo que se paren en sus pies y que lo clamen y que Dios en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios yo condeno todo diablo y toda duda que hay aquí y que pueda el Espíritu Santo moverse en esta edificación y que eche fuera toda incredulidad y que sane a cada uno en Jesucristo hallelujah 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 el Espíritu Santo el Espíritu Santo y que la